Música Muy buenos días mis amigos de misanalejo.com En este momento me encuentro en el centro del parque municipal y de casualidad me encontré con una bonita señorita de aquí del municipio de San Alejo y quisiera entrevistarla para saber en qué actividad es la que anda realizando ella en estos momentos ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Irma Evelyn Hernández Sosa y vengo del parrio Calvario ¿Qué actividad está realizando? Pues ahorita estamos colaborando con la iglesia Soy una de las participantes de Candidatas a Reina del Festival del Maíz este 28 de octubre Les puedo hacer un llamado a los que visitan misanalejo.com para que vengan a visitar este evento Pues sí les hago un llamado, una atenta invitación a todos y cada uno de ustedes de San Alejo y Cantona y hacerles saber de que este es un evento muy importante para nuestra comunidad se realizará el 28 de octubre iniciando a las 8 de la mañana y ustedes pueden apoyar a cualquiera de sus candidatas por medio de unos votos y pueden ayudar también colaborando con la iglesia católica así que si quieren pueden venir a visitar San Alejo les van a dar muchas sorpresas porque hay muchas cosas por mostrarles ¿Y qué tipo de comida van a ver el domingo? Pues van a ver el famoso atol de elote, los tamales, van a ver las riguas Sí, y muchas cosas que se pueden realizar con el maíz Todo lo relacionado con el maíz Todo lo relacionado con el maíz así que pueden venir a visitarlo y gozar de este día tan importante que es para nuestro San Alejo ¿Y hay invitados especiales para este evento? Pues todavía no sabemos pero creo que sí habrán muchos invitados especiales y de verdad los invito a que puedan venir a visitar a San Alejo que lo van a pasar muy bien aquí es un pueblo muy querido, muy respetuoso y sobre todo muy fiastero así que bienvenidos todos Muchas gracias Informo para ustedes nuestro camarógrafo Luis Humberto Carranza Gracias por ver el video